Personal de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ofrecerán en Vancouver, Canadá, una serie de conferencias ilustrativas de su trabajo en pro del patrimonio mexicano. Los especialistas forman parte de los ponentes de cinco continentes que a partir de mañana se reúnen en dicha ciudad de la Columbia Británica, en el marco de la 82ª Convención Anual de la Society for American Archaeology. Sobre la mesa de trabajo en la que participarán el primero de abril, las arqueólogas Nancy Domínguez y Vania Carrillo consideraron fundamental aprovechar este foro internacional para difundir los procedimientos de su dirección y los ejercicios de salvaguardia que realizan en cumplimiento de una labor establecida en la legislación federal vigente. Ello porque consideran que el desconocimiento de los estatutos de protección del patrimonio cultural a nivel ciudadano e incluso en círculos gubernamentales y académicos a menudo deriva en acciones como la destrucción de sitios, saqueo y tráfico de bienes culturales. Notimex